Inversión Lang' heart Llegó el Gémené y las babies van a prender Llegó el sábado de cumbia El muerto pa'l cajón Y el vivo pa'ra la rumba Las babies independientes con ella No te confundas Pásale la chicha, yo hice emborracha, después conmigo ella chicha Me la robo porque la baby sí que está rica Yo quiero ser su cacique y que ella sea mi chivirica Que la suegra se relaje y no se me ponga rica Gemene, 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 Gemene Cuando las mujeres son independientes Ellas lo que quieren vacilar y joder Porque esta noche quieren tomar Vamos pa' la rumba que quiero perrear Ya tienen 18 y no pasa na' Ella está bien buena, quiere que le dé Escuchando todas mis plenas Dice que le encantó que querés ser mi nena Hoy yo me gasto la plata en la quincena A ella le gusta como le doy Le agarro por el pelo y le meto su apretón La llevo pa' la rumba donde estoy Llegamos al caserío y se asarán con el boy Emené, 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 Emené Emené, 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 Emené Emené, Emené, Eemené, Emené Emené, 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 Emené El que nunca falla Ye, ye, yeamente Manto Envena tu ambe Yo soy voy feeling Dime lo Carter Osa osa danza No me es ma La nevera desito inguan Gracias por ver el video